¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo hizo! Supermercados Día, Filco, Solana para 4 pérdidas. Mirá cómo lo hace, mirá. A ver, mirá. Miremos. Y así empezaba, ¿eh? ¡Qué buen tipo! ¡Qué lindo! Bien, bien, bien. Y se va el taxi, ¿eh? Se lo lleva, che. ¡Alegría en el 13! Muy bien, mirá. ¡Alegría para Félix Borges porque lo gana! ¡Bravo! ¡Mirá, mirá, mirá lo que es loco! ¡Y sí! ¡Eso! Mirá, y ahí está, ¿eh? Mirá. ¡Qué lindo! De nuevo el taxi. Tiene buen torpedo, ¿eh? Muy bien. ¡Buen torpedo ese taxi! Locutor. ¿Qué es torpedo? ¡Ah, lo aprendí el otro día y lo estoy usando en cualquier momento! ¿Ah, qué? Es la parte como la mesada del... Mirá, mirá lo que... Mirá, ¿ves el torpedo? ¿Eso es torpedo? ¿Es eso que parece que tenés un escritorio? Sí. ¿Y vas a decidir las cosas que tiene que decir Donald Trump? Claro. Como que en mucho espacio tenés ahí. Mirá, torpego. ¿Eh? Eso es el torpedo. No sabía, mirá. ¡Qué lindo! Muy bien, ¿eh? Mirá, mirá qué bien. Hablame la dirección que tiene. ¡Uy! Se llevaba el farol. ¡Oh, no! ¡Qué momento! Y ahí va, ¿eh? Llega, señoras y señores, Claudio Marcelo Farías.